Adam McKay, director, productor, guionista, comediante y actor estadounidense, quien ha estado detrás de proyectos como la serie Saturday Night Live, quien en el 2015 debuta como director con Big Short, siendo nominada en muchas categorías, nos presenta su último trabajo, partiendo como director y guionista, Vice, una comedia dramática biográfica, género mejor conocido como biopic, sobre la vida del expresidente Dick Cheney, la cual está nominada a Mejor Película en esta entrega de los premios Oscar. Echa con nosotros un vistazo y comprenderás por qué es una pasada. Vice explora la vida jamás revelada de Dick Cheney, un burócrata de Washington, quien acabó convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo como vicepresidente de los Estados Unidos, bajo el mandato de George W. Bush hijo, con consecuencias en su país y en el resto del mundo que aún se dejan sentir hoy en día. Vice maneja una narrativa sublime, que equilibra el humor irónico con todo el entorno tenso del cual está rodeado una persona en tal posición. A medida que vamos avanzando en la historia, se deja ver la evolución del personaje y su convicción, la cual al parecer nunca tuvo límites. En estos días, es más difícil hacer comedia tal como la conocemos, lo políticamente correcto y la presión de las minorías pasa factura. Vice maneja un ritmo perfecto, que coquetea entre risa y broma. Los momentos históricos entre el 11 de septiembre, la regulación de los impuestos post-muerte y la ofensiva por atacar a Al Qaeda, por mencionar algunas de las temáticas que implica toda esta historia, que no se podía llevar a cabo sin una puesta en escena rodeada por actores como Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell y Sam Rockwell, donde cada personaje resulta creíble desde su interpretación, la cual es sobresaliente. En conjunto, manejan una química perfecta que hace que te devores la historia completa sin parar. Ya estás viendo que a nivel técnico, Vice cumple muy bien, aún presentando un presupuesto relativamente bajo para una producción de este calibre, escasamente 40 millones de dólares. Su fotografía abrazada con la ambientación que danzan a la par, una armonía perfecta que deja ver aún más en los planos abiertos, en temas de sonido, una calidad que rebasa lo sobresaliente, con una musicalización que aparece en momentos puntuales, escogida con principal atención por el detalle. El trabajo de maquillaje es tan bueno como los de The Darkest Hour, una transformación a destacar en cada personaje. Hay que abrir un paréntesis en el montaje de esta producción que simplemente es espectacular. El trabajo de Hank Corwin está por encima de la media. Manejar el ritmo y esta estructura de este coloso en cuanto a construcción argumental, utilizando piezas audiovisuales reales, comparaciones metafóricas, descripción de personajes en el off, o escrita, el usar los créditos como situación cambiando el ritmo de forma natural, sin duda alguna es un bocadillo visual para cualquiera que le preste atención a todos estos detalles. En cierta forma, me hizo recordar a lo visto en el lobo de Wall Street y mencionar eso, es decir, palabras mayores. Por lo general menciono los puntos a favor y en contra, pero Vice simplemente es un trabajo que me ha dejado sin palabras, y lo más seguro es que solo me queda entre los puntos a favor. En conclusión, Vice nos presenta la cara de un personaje que bajo la sombra manejó los hilos de muchos hechos importantes bajo el manto del tío Sam. El conocer su trasfondo familiar, al igual que el poder de manipular los medios de comunicación para dar a conocer enemigos y cambiar la percepción no solo de la comunidad estadounidense, sino alrededor del mundo, es impresionante. Ver parte del entramado político que lleva envuelto el poder económico-social mezclando el humor sutil en una producción de esta magnitud es de aplaudir. Cierro paréntesis y quédense pasados los créditos, tal cual como una película de Marvel. De verdad vale la pena. Si fuera por nosotros, ya Vice tuviera más de una estatuilla. No cabe duda nuestra recomendación sin temor a arrepentirnos. Se despide de ustedes, su amigo Dr. Zero. Nos vemos en la próxima cinta.